Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosos y chismosas, oigan, ¿de qué creen que les traigo chismecito? Eh, de expectativa y realidad de un pastel, y el chismecito es de Perú. Hola, ¿sigue estando disponible? Sí, está disponible. Buen día, en esos modelos, el primero $75, el del taco $140, que en la conversión serían $18 y $35. ¿De cuánto? Son de un kilo. Quisiera relleno de chocolate con mermelada y manjar, o sea, tipo selva negra. Ah, ya, o sea, el caca de chocolate, ¿también? Con mermelada y manjae, ¿cuánto saldría? $85. ¿Tienes modelos de trabajos pasados? ¿Para qué fecha es? El 20, o sea, el martes. ¿Tiene WhatsApp que me agregue? $85 soles serían $21 dólares, o sea, aproximadamente como $420 pesos mexicanos. Por ahí te mando modelo. Ay, está linda en mi WhatsApp. Escríbeme, porfa. Sí. Yola. Hola, ¿me envías los modelos? Ahora. Ya está bien. En este modelo, entonces, pero con el relleno que le dije, $85 soles sería, señorita. Sí, está bien. ¿De qué lo me dijo, verdad? Sí. ¿El delivery cómo sería? O yo lo tendría que recoger. Pero toda torta se realiza con un mínimo de 30%. ¿Para qué parte de Trujillo es? Sí, está bien. Urbanización del recreo por el cultural. Allá. Verca. $8 soles me borfima para hacerle una boleta. Sí, me hace la boleta del 30%. Mándame cuenta o yape. Ya, señorita. ¿Avombré de quién la genero? Milagros Paredes, ¿me mandas tu Interbank? Es seguro, ¿verdad? BCP y yape. Yape. Marixa Isabel García, ahora te genero tu boleta. ¿Me mandas foto de la boleta para realizar el yape? ¿El martes más o menos a qué hora estaría? 10 a.m. Para las 6 por ahí en sí lo quiero. Entonces lo sacaría en la segunda horneada. Para eso de 4 p.m. saldría. Sí, está bien. Con el relleno que te comenté, porfa. Ya están yendo a hacer el yape. Sí, manjar y mermelada. Y el caca de chocolate. Listo. Es cat cake, ¿no? Ok, ¿qué es el caca? Es el pan, ¿no? Lo que dice caca. Es el pan. Una última consulta. ¿Así cuánto saldría? Para el martes esos tacos no seca. Sí, se te parten en el trayecto. El frío no ayuda. ¿Y si lo pone impreso? Cada taco está a 30. Es en cerámica en frío. Más lindo se ve el que el giste. ¿Qué edad es? 19. El cumple. 19 años. Si quieres lo hago así, pero con impresiones. No, ya. El otro está bien. Pero no te queda muy bien. Este nada más entonces. Ya, señorita. En un ratito te mando el voucher. Ya, señorita. Y aquí manda el yape. Creo que fue por 35 soles. Señorita, si ya no quiero el pastel, ¿podría ser un reembolso? Pero ya está efectuada la boleta, señorita. ¿No habría alguna manera? Tendría que hablar con mi jefa, pero solo acepta cambios de fecha a la señora. Consúltele. Y si no, ya pues no hay problema. Solo era una consulta. Está en la tienda. ¿A qué hora más o menos lo pueden traer? ¿O la dirección para ir a recogerlo? Me dijo que lo recogería. No. Y le recuerda que ya le había pasado la dirección. Ocho hasta ahí. Ya. ¿A qué hora estaría por acá? Siete. Ya. Amiga, siete en punto viene, ¿verdad? Señorita, tuve un percance en mi viaje. ¿Podemos pasarlo para el 21? Ya, señorita. Hola, señorita. Su torta para mañana, ¿verdad? Sí. Para partir de una PM estaría, señorita. Para las seis. Ah, ya. No hay problema. En la segunda horneada me dijo que lo sacaría. Hola. ¿Me puedes enviar foto cómo quedó? Porque yo desde temprano te dije a las seis y están esperando. Sí, señorita. Señorita, un favor. Antes que lo traiga, me manda una foto de lo que me va a llegar, por favor. Y aquí le manda esta foto. ¿Está bien? Parece que recién lo ha hecho. Los detalles están muy toscos. ¿Le puse eso? ¿Las hojas se refiere? Así es el chorreado, amiga. Está bien el chorreado. ¿Cómo va a estar bien eso? Entonces le diré que no lo lleven, señorita. No te preocupes. ¿Y cómo hacemos con los 25? No hacemos devolución. Está bien el modelo, pero usted dice que no es. Igual nunca va a quedar. Bueno, nunca uno problemas con tortas, señorita. Primera vez que me dicen eso. Pero, amiga, ¿cómo me vas a entregar eso? No seas mala. Bueno, esto no se parece en nada. Amiga, está igual. Por eso no me vas a rechazar el pastel. Piensa. Si está lindo el pastel. Mira la diferencia. Esa es masa elástica. Obviamente no iba a quedar igual. Y el chofeado es de chocolate. Pero me hubieras dicho. Yo le pregunté. Yo te dije así y me diste precio. Me dijo en cefema. No es masa elástica. ¿Cómo va a ser más elástica en ese precio? Pero, amiga, ¿por qué no me has dicho las flores son de crema? Es obvio. Bueno, señorita. Así trabajamos las tortas. En ningún momento me preguntaste. Acabo de ver la conversación en Messenger. Pero por el precio es lógico que es crema, señorita. En ningún lado más elástico 85. Me dices que yo te dije crema y ahora me sales con que es obvio. Para eso se dice. Quiero saber si deseará el pastel. Tus motelos que me mandaste son totalmente distintos. Amiga, quiero mi devolución de los 25. No hacemos. El acabado está feo. Devoluciones, señorita. No es un chiste. O sea, si no le gusta, no lo compra. No es niña usted. Usted tampoco me va a mandar eso. ¿Cómo lo voy a regalar eso? Tus acabados son muy toscos. No se parecen nada a tus modelos de referencia. Bueno, se pregunta. Otra vez, señorita. Pero para eso ustedes son las profesionales en eso. Es masa elástica. Hasta mermelada hizo charle. Cosa que no hacemos. Yo te pregunté. Bueno, señorita. Si podían hacerlo con ese relleno. Ya está hecha la torta. Y me cotizaste el precio. Ya bueno. ¿Te subiré a Facebook? Pues, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues, como desee. Ok. Aprende a hacer contratos. No es chiste. O sea, no me gusta. No. Usted aprende a informar bien. Haga lo que desee. Quedará mal usted. Porque hace perder tiempo y dinero. ¿Qué hago con un... ¿Cutcake? Con mermelada. Amiga, yo te cotizé para que me hagas ese trabajo. Pero... No me vas a dar algo chuseado. No seas abusiva. Pero bueno. Señorita, está lindo. Pero si no es de tu agrado, ¿qué hago? Aprende a comprar. ¿Cuándo se ha visto? Amiga. Mira, tus acabados son muy toscos. Hasta chuseado está. Ok. Y pues bueno. Aquí les traigo más de cerca la expectativa y realidad de ese pastel. Esos son los modelos que la pastelera le pasó. Se supone que son pasteles que ella ha hecho. ¿No? Entonces, le debió de haber dicho, pues de esa, este, elástica. ¿Qué es eso? Oiga, yo no había... Creo que ya había escuchado en un chismecito o algo así. De masa elástica. Pero qué, qué, qué. Ah. O sea, descienden la masa o qué. Descienden la masa y luego la colocan. Sí, ¿verdad? Creo que ya he visto esa técnica. Y vamos a ver el que le hizo. Y pues este es el pastelito que le hizo. Y bueno, lo que yo entiendo por chusear es como picar, ¿no? Te chusea así, picar. Con algo. Te chusean. Ay, yo, Tabasco. Se utiliza esa palabra, chusear. Ay, ya me chuseaste. O sea, cuando le picas a alguien con algo, ¿no? Con un alfiler o un cuchillo así. Y este, y le picas así. Ay, ya me chuseaste. O ya me chuseé con el alfiler. Eso es chusear para mí. No sé, este, qué significa y dónde lo ve chuseado. Entonces, este, pues ahí les dejo el chismecito. Ahora sí que juzgue usted mismo porque, pues, yo no veo que esté tan feo el pastelito. O sea, a lo mejor no es la misma técnica. Pero, pues, también ella le debió de haber comentado, ¿no? Esa técnica es con tal y cuesta más, ¿verdad? O sea, no le costaba nada decirle. El pastel que usted eligió es de tal técnica y cuesta de manera diferente. O sea, cuesta más. Y no hacerlo, pues, como ella quiso. O sea, parecido, pero, pues, no es la misma técnica. Ahí les dejo el chismecito. ¡Gracias! ¡Gracias!